wow señores de verdad disculpa a todos ustedes por esto no es ni mi ética ni mi moral pero me siento muy ofendido contigo jessica pereira de verdad que no pensé que te vas a hacer esto tradicional la confianza y la amistad que hay de por medio puede defender lo indefendible o sea quiere ganar un juego que tú comenzaste desde hace mucho tiempo eso está mal vieja y utilizar a un compañero de trabajo que cuando me comunico contigo por dos razones una para decirte lo de la promoción y otra y tranquila no tienes que publicarlo yo devuelvo ese dinero y otra para externarte mis condolencias por lo que está pasando donde te digo a ti y te y te exhorto que subas completa esa llamada porque subiste solamente lo que te conviene y no me avergüenza porque no te dije nada que santiago y tú sepa ninguno de los dos mira así como están estas manos así mismo ando yo sin nada que ocultar lo que tú acabas de hacer de mandar lo yo puedo demandar que tú ni siquiera pensaste eso no estás razonando no estás pensando te estás dejando llevar vuelvo y te digo por un juego que fuiste tú la que lo comenzaste y de verdad me siento ofendido y lo que todos quieren saber yo se lo voy a decir en este vídeo quieren saber cómo cómo ha pasado todo ok se lo voy a contar es cierto yo llamé a jessica y le dije jessica mira están solicitando una entrevista contigo para no es cierto es verdad pero antes de llamarte a ti llamé a santiago porque hasta mí me pareció raro todo eso de que a no él quiere una entrevista contigo llamo a santiago y santiago muy alegre me dice ah no está bien dale perfecto no hay problema porque quien me llama a mí es alguien que yo no sé si tú le diste dinero a esa persona para que me convenciera a mí abusando de la confianza que me tiene santiago para que yo te le dijera él mira a santi a no él tiene una entrevista para que te dejen a ti lo de silvestre dangón yo nunca llamé a nadie tú me llamaste a mí cuando llevo a la oficina y me dijiste a mí enrique por favor habla con santiago porque sirve este tangón quieren que yo haga una entrevista a mí me pareció bien porque así como te apoyo a ti he apoyado a navíl apoyo al doctor y lo apoyo a todos con cuestiones de sus negocios independientes y cuestiones que me llegan a mi negocio de dinero que lo hago a todos ustedes ganar dinero entonces llamo yo a santiago y ahí es donde santiago comienza a escudriñar todo coño está pasando algo almer muñeco y algún muñeco que se te salió de la mano yo doy fe y testimonio yo doy fe y testimonio de las siguientes dos vertientes muchos artistas yo se lo he llevado no muchos se pueden contar con las manos a jessica para un sin tabú es verdad estoy diciendo artistas que me han tirado a mí pero la gran mayoría de todos los artistas porque yo he estado presente ahí cuando terminaban entrevistas en alofoque entre ese va y ven que uno se para que santiago se mueve así mira mucho lo más de algo que siguió que hay vaina y ahí es que viene el descontento de santiago contigo eso está mal jessica utilizar a un compañero que lo único que ha hecho como lo he hecho yo como lo ha hecho el doctor como lo ha hecho nabil como lo hemos hecho todo lo que estamos allí en aquella empresa utilizarlo para tu salvar tu pellejo eso habla muy mal de ti y nadie iba a joder absolutamente nada con esto porque santiago nos reúne a todos y diseñó que ustedes opinan de la situación de jessica y todo el mundo sabe lo que hizo te defendió y dijo no es verdad en una situación pero ante todo hay una amiga una amiga que debemos proteger esa fue la opinión de todo santiago dijo perfecto verdad tienes razón dejemos esto y hay un grupo de whatsapp que que alega todo lo que yo estoy diciendo y tú agarraste y comenzaste porque no aguantaste la presión del público diciéndote santiago te voto porque tú no traicionaste y eso y por eso agarraste utilizarte por detrás por detrás porque acuérdate que yo tengo comunicación con todos los medios de república dominicana porque ese es mi trabajo y principalmente los talentos de cada medio y tirarte y le tirarte a ellos por detrás defiendan me hagan esto y tirarte tu vídeo porque el plan era ni tú hablan y yo tampoco desde un principio y yo me estoy jugando el pellejo con esto a mí no me importa de que no porque santiago tiene que votarte como ha dicho la gente señor es un tipo totalmente independiente ante santiago solamente tengo una sola cosa que es gratitud gratitud y gratitud todo el tiempo porque en verdad de santa con habla mal todo el tiempo sí pero tómense un segundo a como sea santiago yo hablaba mal de santiago yo yo hablaba mal de él porque porque mozar y él eran enemigos y yo sin conocer a santiago sentía por mozar pero mozar un día se sentó conmigo y me dijo manín tú estás mal tú no puedes hacer eso con trabaja con santiago porque yo no puedo permitir que tú no ve que tú ve no dejes de llevar comida a tu casa trabaja con él y fuego y conocí al santiago que tú conoces que conoces todo el mundo un tipo totalmente desprendido no lo digo digo porque trabaja con él no me da trepito y yo yo le dije a él santiago cancelame cancelame porque yo entiendo tu posición y yo en ningún momento te traicioné a ti ni a tu plataforma ni a nadie entonces tú vas a hacer eso eso está mal vieja eso está muy mal y deja hablar muy mal de ti de que así como tú lo hiciste con santiago como lo hiciste conmigo y como lo ha hecho quizá con muchísimas otras personas lo vas a hacer con quienes te rodean hoy en día y a esas personas le digo cuídense cuídense mucho cuídense mucho porque lo que tú me acabas de hacer a mí a jéssica que te defendí me pagas así y en esa llamada lo primero fue que hiciste fue rellenarme decime a mí loco ya me ya me llamaron y me contaron todo lo que tú dijiste en la entrevista que entrevista mujer yo de entrevista y te lo dije yo hice eso por joder por curarme con la gente porque sabes que yo soy un tipo que ando así todo el tiempo curándome en la vida y te presento una situación interna te invito a que tú publiques el vídeo completo que tú esa llamada la público completo para que el público sepa quién eres tú todo lo que tú me dijiste en esa llamada de la forma que tú hablaste de la vida en esa llamada y de la forma que te hablaste de santiago en esa llamada que tú pagaste o mejor dicho que tú pediste informe de la vicar que te pasaron todo eso que si yo que que a ti nunca te estaban llamando que tú aunque te mueras vas a hacer todo lo posible para jodernos a todos y yo hice a ti mujer de eso así yo con alessandra he vivido todo esto ya cuando la atacan innecesariamente cosas que ella no ha hecho que ella se siente impotente yo le digo de eso así olvídate estamos aquí para trabajar para hacer dinero y me siento avergonzado por hacer este vídeo contigo pero no me dejaste de otra manera de otra forma yo no quería decir nada de esto porque tú ibas a quedar mal parada te dejaste llevar de los views te dejaste llevar de que hoy en youtube yo hice 20 dólares y mañana quiero 40 pero para colores o 40 no me importa que tenga que pasarle por encima santiago y a todo el mundo te dejaste llevar de eso lamentablemente se capacita tú eres una mujer joven tiene mucho potencial mucho talento nadie duda de eso pero si tú sientas en la vida tropezando con todo el mundo mana no vas a llegar a nada y perdóname por esto de corazón de verdad pero así como tú dices que esto yo lo hago por mí porque es mi vida porque es todo yo lo hago por mí porque me siento ofendido por ti y y